El paso del Frente Frío número 27 dejó al menos seis muertos en el estado de Nuevo León. Juárez, Monterrey y Santa Caterina fueron los municipios donde se registraron decesos por diversos motivos, pero que tuvieron como común denominador las bajas temperaturas. La madrugada del martes, día en que ingresó el Frente Frío, un hombre de la tercera edad que vivía en situación de calle, fue encontrado sin vida en el municipio de Monterrey, envuelto en cobijas y acostado en la carpeta asfáltica en el cruce de la avenida Gonzalitos y Fleteros en la colonia Mirador del Obispado. El hombre aparentaba unos 65 años y aunque al lugar arribaron paramédicos, ya nada pudieron hacer debido a que no contaba con signos vitales. Horas más tarde, cuando la temperatura estuvo por debajo de los 0 grados centígrados, otro masculino fue encontrado sin vida sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en el municipio de Santa Catarina. Por la vestimenta y la condición en que se encontraba, una fuente señaló que también era persona en situación de calle, que no buscó refugio y estuvo expuesto por horas a las bajas temperaturas. Finalmente, una historia trágica ocurrió en el municipio de Juárez, cuando una familia completa murió intoxicada al intentar mitigar el frío usando un calentador. El aparato presentó una fuga de gas natural, por lo que Protección Civil del Estado confirmó que fallecieron dos menores y dos adultos por la inhalación de monóxido de carbono. Aunque no serán temperaturas gélidas, se espera que estas permanezcan por debajo de los 10 grados centígrados para los próximos días, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y Corporaciones de Rescate para evitar más decesos.